Felicitaciones a los deportistas paralímpicos. Esta tarde, Jornada de Copa América visita la equidad en el estadio El Campín para asegurar su paso a los cuartos de final. Nos buscarán hoy ante los aseguradores clasificar por quinta ocasión a la fase de cuartos de final de la Copa. Estamos en una racha que nos está costando concretar en un porcentaje mayor a lo que generamos, pero igual el equipo, creo, si no me equivoco o no, que hemos convertido en todos los partidos. América sin a Adrián Ramos y Duván Vergara llega ganando la serie 2 a 0 a la equidad. Tenemos que aprovechar la ventaja, jugar con el desespero de ellos, sabemos que a pesar de la localidad de ellos el estadio va a estar a favor nuestro, pero tenemos que ser muy inteligentes para cuidar nuestro cero primordialmente. Equidad y América jugarán con el arbitraje de David Espinosa desde las 6 de la tarde en el estadio El Campín.